Hey que tal amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar a tocar la canción Hey Jude de los Beatles De los Beatles ya me habían estado pidiendo bastante Y bien vamos a comenzar con esta canción Que en realidad es muy buena y se que les va a gustar bastante este tutorial Así que bien, vamos a comenzar Muy bien, para esta canción va a ser necesario nuestro capotraste Y lo vamos a posicionar en lo que sería el primer traste Esta canción empieza realmente con un coro Y después lo demás van siendo estrofas Los acordes que vamos a utilizar para el coro van a ser Mi Si séptima La El rasgueo que vamos a utilizar para la canción va a ser el siguiente Vamos a posicionar nuestros dos en Mi y comenzamos La primera parte del coro nos quedaría Ok, repetimos el coro Y para dar inicio a lo que serían las partes de las estrofas Lo vamos a hacer Con un Mi7 Y aquí ya entraría ahora si lo que serían las partes de las estrofas Vamos a utilizar para esta parte La La Mi con un bajo en Sol sostenido Fa sostenido menor Fa sostenido menor séptima Y Mi Vamos a empezar con esta parte La primera parte de la canción va a ser el siguiente Y repetimos otra vez lo que sería la parte del coro Y otra vez las estrofas Ya para la parte del final Nada más vamos a utilizar Mi Re La Y Mi Esta parte ya es más sencilla Y así la canción va llegando a su final Realmente es una canción sencilla Ya el único acorde que se puede complicar Sería el de Mi Practíquenlo por separado Para que vayan agarrando fuerza en la mano Ya saben que si tienen dudas comenten Denle like al video Y suscríbanse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les vienen directamente a su correo Eso sería todo Cuídense Chao